¡Hola! ¿Qué tal? Espero que todos y todas estéis bien. Bueno, el vídeo de hoy es un vídeo que, como os dije en el vídeo del final del hogar de una bordadora, es un vídeo de nuevos proyectos. Estos vídeos también me encantan. Cuando vamos a empezar proyectos nuevos, a ver cómo es, qué telas utiliza, qué hilo... Bueno, bueno, bueno. Os traigo varios proyectos. Sí, 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 sí. Uno de ellos es un kit y los otros no. Los otros son gráficos. Pero gráficos os voy a contar. Ya tengo la tela cortada, los hilos ya están... ya los tengo ahí. Os voy a enseñar qué colores tan bonitos tiene. Vamos, mis propios kits. Y bueno, sin más preámbulos, empezamos a enseñaros los nuevos proyectos que voy a empezar ya, 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 ya. Bueno, mirad. El primer proyecto, como os he dicho, es un kit, es un kit que ya os enseñé en vídeos anteriores, pero que os lo voy a volver a enseñar por si alguien no se acuerda o también para los nuevos suscriptores del canal. Bueno, es un kit que me trajeron de MyBobby y es un kit que mirad, 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 mirad. Qué bonito es. Yo le llamo el de... el de los osos polares. Ya no sé si llamarle osos polares o amor maternal porque es que es... es... tiene tanta... tanta dulzura, es tan tierno, no me digáis. Este osito pequeño dándole mimitos a su mamá y la mamá acercando su carita y abrazando a su... a su bebé tener... que lo tiene aquí entre... entre... pegadito a ella, su cuerpo, no me digáis que no... que no es tierno. Este tenía unas ganas tremendas de empezar con él, pero me dije Marina, hasta que no acabes uno, no se empieza nada. Y claro, tanto esperar, tanto esperar, pues en lugar de uno que van a ser varios. Pero bueno, os voy a sacar ya el kit, ya lo voy a sacar de aquí de la bolsa, lo voy a meter en un... en una... en esta, en una carpeta de proyectos, que esta ya lo he enseñado yo en otros... en otros vídeos de avance. Y bueno, mirad, el gráfico no lo voy a explicar mucho porque eso ya lo expliqué en aquel vídeo y aquí simplemente os quiero enseñar un poco así... recordaros la tela, que la tela, mirad, es una AIDA 16, en azul... mirad, el contraste con el blanco, para que... para que se vea. En AIDA 16, en azul, muy, 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 muy clarita. Y la verdad es que el proyecto no es muy grande. Eh... deciros que he elegido proyectos que no son... que no son muy grandes porque es verdad que todos los que llevo en marcha, pues... son bastante grandes y también me apetece proyectos más pequeños que pueda... que pueda ir acabando en... mediano, corto plazo de... de tiempo. Y bueno, pues para ir viendo, pues mira, ya he acabado este, ya he hecho este... en fin... para tener una satisfacción de decir, ya he acabado... ya voy acabando proyectos. Bueno, pues la verdad es que veis, como veis, no es muy grande, no trae muchos colores, solo trae 14 colores, trae este organizador así, como de cartoncito, y mirad, veis, los colores que trae son muy claritos, porque claro, el proyecto es muy... pues eso, muy... en tonos muy, muy, muy claritos. Los osos polares son blancos, evidentemente, entonces no pueden meter colores más oscuros. Pero, mirad, al contraste con la tela, van a quedar bien. Deciros que el gráfico trae... a ver, aquí viene... mirad... trae colores combinados, trae... punto lineal y... cruces... cruces completas a dos hebras, en fin... bueno, esto ya lo expliqué yo en el vídeo de mis primeras compritas de MyBobin, por si os apetece verlo con más detenimiento. Y en aquel vídeo de aquellas compras, me llegó el... este bastidor, este bastidor de Nurgic, que es verdad que todavía no me ha dado tiempo a probarlo, porque lo he... porque los proyectos que ya tenía empezado cuando hice estas compras, ya los tenía en otros bastidores y no... bueno, pues no iba a ir sacando... sacando otro... este bastidor cuando ya estaban los otros puestos. Y... eh... otro de los motivos por el que tenía ganas de empezar un proyecto nuevo, es por utilizar este bastidor. Que... por los comentarios que he leído, la verdad es que funciona muy bien, tensa muy bien la tela, pero... ya os contaré... eh... qué tal... qué tal lo veo yo, y mis impresiones. Bueno, pues este es un proyecto que voy a empezar. Otro proyecto que quiero empezar, que ya tengo preparado hilo, tela... ah bueno, deciros, habéis visto que la tela de los osos polares, eh... estaba eh... ya sobrehilada. No viene sobrehilada, la he sobrehilado yo en la máquina. Sobrehilé los... todos los proyectos que voy a empezar, los puse en la máquina y los hice todos del tirón. Bueno, pues el siguiente proyecto no es tampoco un proyecto grande, es un proyecto pequeño, eh... pero que tiene trabajo para dar y tomar, porque tiene de todo. Ahora os cuento. Mirad. El siguiente proyecto es este balcón. Deciros que este balcón es de una colección de... creo que ya van por trece balcones. Tienen... sacaron... eh... en la primera parte sacaron cuatro balcones, que es este, uno verde, otro rosa y otro como morado. Y luego han sacado un balcón de Halloween, un balcón de Navidad, un balcón de una niña con unos globos, luego tiene un balcón de una niña... de una niña abordando, y los últimos son el balcón de los enamorados, el balcón de Venecia y un balcón de gatos. Está todo lleno de gatos. Y bueno, este fue uno, ya os digo, de los primeros que salieron y tenía muchas, muchas, muchas ganas de empezarlo. Así es que dije, sí, voy a preparar hilos, voy a preparar tela y manos a la obra. Es verdad que he estado un poco indecisa con... con qué tela utilizar. Pero viendo así el gráfico y estudiándolo un poquito, digo, me va a quedar muy bien con una Lugana de color beige, o eso creo yo. Bueno, os voy a hablar primero del gráfico un poco, qué tipo de punto se utiliza. Y luego os enseño la tela que he utilizado. Mirad, tiene un total de... Tiene un total de 47 colores. Una locura, para ser un proyecto pequeñito, porque el proyecto son 71 por 200 y mide 13 por 36, que no es un proyecto grande. Pues 47 colores, nada más y nada menos. Ya veremos a ver qué tal me apaño, porque lo voy a hacer en Lugana, pero tantos colores, ya veremos a ver. Espero que bien, nada, iré muy despacito y ya está. Mirad, esta es la leyenda. Bueno, aquí veréis cosas escritas que pone buscar en otra puerta, buscar en otra puerta. Os digo porque tengo las cuatro primeras puertas de la primera parte que sacaron y pedí los hilos, pedí los hilos para poder hacerlas. Y bueno, deciros que tiene, mirad, veis, tiene cruces completas a dos hebras, tiene hilos combinados, luego tiene medias cruces a dos hebras y tiene nudos franceses y tiene punto lineal que está aquí, de varios colores. Aquí está el punto lineal. Esto es como para hacer flores o no sé, cuando vaya viendo el gráfico a ver cómo es, ya os iré contando porque es verdad que esto no sé si en este gráfico lo está o no. Sí que es verdad que en el resto de los gráficos creo que también aparece esto, bueno, no estoy muy segura. Pero esto no sé aún dónde está, qué símbolo es, no lo sé muy bien. A medida que vaya haciéndolo, si me aparece os iré contando. Y bueno, es un gráfico que se ve muy bien, os voy a enseñar solo un trocito pequeño porque ya sabéis que no se puede enseñar mucho por el copyright, pero mirad, es un gráfico que viene a color y que se ve muy, muy, muy bien. El gráfico viene a color, en blanco y negro y luego viene en blanco y negro y el punto lineal. Este que viene a color también viene con el punto lineal, o sea que te da muchísimas, muchísimas opciones. Son gráficos súper, súper completos, la verdad es que sí, que están fenomenal. Y luego, mirad, la tela que he escogido, esto lo voy a poner por aquí, es esta lugana, que mal, no hay mucha luz hoy, está un poco nublado y se ve un poquillo mal. Bueno, esta lugana de color, veis, muy clarito, creo que le va a ir muy bien al proyecto, veis, ya la tengo sobre hilada. Y, bueno, pues esta es la medida del proyecto, la verdad es que, bueno, pues son alargadas y voy a ver qué tal me resulta la primera puerta, que yo creo que va a quedar muy, muy bien. Y aquí os enseño todo el colorido que trae, mirad. Bueno, deciros que todo va a ser, esta puerta la voy a hacer toda con hilos CXC y mirad qué barbaridad de colores para un proyecto tan pequeño. No me digáis, supongo que, bueno, pues de cada color utilizaremos poco. Y estas que veis ya aquí embobinadas es porque estas hebras ya, uy, estas hebras, estas bobinas las he utilizado yo en otros proyectos y ya estaban embobinadas. Entonces digo, bueno, voy a aprovechar esto que todavía tengo aquí y lo que no tengo embobinado, pues lo he ido cogiendo de mi caja de proyectos, de mi caja de hilos, que ya os iré enseñando en otro vídeo. Bueno, pues este es el segundo proyecto que quiero empezar. Y ahora sí que sí, sí que sí, vamos a por el tercero. Mirad. El tercero, ah, bueno, la Lugana que, esta Lugana que estoy utilizando es una Lugana Murano. Es una Lugana que compré en Pontejos y hace tiempo ya saqué también vídeo de cuando hice estas compras. El vídeo se llama Mis compras de verano, creo que es, por si os apetece, por si os apetece verlo. Y nada más, pues eso, que la compré en Pontejos y que corresponde como si fuera a una ida 16. Y luego, sí que sí, sí que sí, vamos a por el tercer proyecto. El tercer proyecto es este, que también le he hecho sustitución de colores. Os enseño cuál es. Es este, es preciosísimo, me encanta, es de Little House y se llama The Librarian. Es como si fuera una librería, sí, es una librería. Esta es la entrada a la librería y la tienen repartida como por distintas disciplinas. Aquí la parte del romance, la parte de la intriga, la parte del oeste y la parte de, bueno, pues de viajes y cosas de esas. El mensaje que pone aquí, traducido al castellano, dice que un libro es una ventana al mundo. Y la verdad es que sí. Un libro es una, es la imaginación, es, no sé, no sé, que la verdad es que un libro es algo maravilloso. Porque viajas, puedes viajar en el tiempo, tanto al pasado, al futuro, bueno. Y me pareció tan bonito que dije, bueno, pues este lo tengo que hacer. Deciros que lo voy a hacer en la misma tela que hice en el hogar de la bordadora, porque creo que le va fenomenal, fenomenal, fenomenal. Y que lo voy a coser en mano, no voy a utilizar bastidor. Bueno, os habéis quedado con el gráfico, con la portada de todas formas. Ahora, mientras que os voy explicando, os voy a colocar fotos para que os enteréis bien. Mirad, estos son los colores que trae el proyecto y yo he hecho sustitución. Los de DMC no. Bueno, bueno, deciros primero que es un proyecto que mide 257 x 129 cruces y que más o menos la medida es de 40 centímetros, de 20 centímetros por 40 centímetros. ¿20 x 40? Sí. Trae colores DMC y luego todos estos colores que vienen aquí son colores teñidos a mano. Bueno, yo como tengo muchísimas madejas en casa, lo que he ido haciendo ha sido ir viendo a qué color más o menos correspondía estos que nos ponía aquí y he ido haciendo la sustitución y bueno, pues he puesto estos números que vienen aquí, que ponen 2, 1, quiere decir el número de madejas que vamos a necesitar. Es decir, vamos a necesitar una madeja en todo menos en estos donde pone 2. Y para que veáis, esta es la tela, ya la tengo cuadriculada. Este proyecto es mucho más grande que el de Little House, así es que supongo que bueno, pues me va a ocupar más tiempo porque bueno, pues lo iré, ya sabéis, haciendo poco a poco, rotando con los demás y encima me va a durar porque claro, 3 que voy a empezar, pues imaginaros. Y estos son los colores que voy a utilizar. A ver, deciros que aquí voy a utilizar una mezcla de colores. Voy a utilizar hilos CXC, voy a utilizar hilos DMC y bueno, pues mirad, creo que el colorido le va muy bien, creo que sí, que le va a ir bastante bien. Ya os iré contando según vaya abordándolo porque si según la marcha tengo que cambiar algún color, pues bueno, sin problema, lo cambio. Pero creo que va a quedar bien, ya iréis viendo. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de nuevos proyectos que espero que os haya gustado. Que si tenéis alguna pregunta me la dejáis en comentarios, que ya sabéis que yo cuando puedo os contesto y si puedo ayudaros en todo lo que está en mi mano, os ayudo. Que hayáis pasado un ratito agradable mientras que hayáis estado viendo mi vídeo. Que espero veros en mis próximos vídeos. Y que cosáis mucho, 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 mucho y seáis muy felices. Adiós.